La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de la promesa de la redención. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Génesis, capítulo 3 y el versículo 15. Dice así, Fue presentada con nitidez ante su mente la dura realidad de que todo lo viviente debía morir. Hasta el aire del cual dependía la vida llevaba los gérmenes de la muerte. También se les recordaba de continuo la pérdida de su dominio. Adán había sido el rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión, al cual él mismo había dado entrada, se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida de los humanos, sino también la naturaleza de las bestias, los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraban, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Sin embargo, los mortales no fueron abandonados a los resultados del mal que habían escogido. Esta sentencia, pronunciada a oídos de nuestros primeros padres, fue para ellos una promesa. Antes que oyesen hablar de los espinos y cardos, del trabajo rudo y del dolor que les había de tocar en suerte, o del polvo al cual debían volver, oyeron las palabras que no podían dejar de infundirles esperanza. Todo lo que se había perdido al ceder a las insinuaciones de Satanás, se podía recuperar por medio de Cristo. La naturaleza nos repite también esta indicación. Aunque está manchada por el pecado, no solo habla de la creación, sino también de la redención. Aunque por los signos evidentes de decadencia, la tierra da testimonio de la maldición que pese sobre ella, aún es hermosa y rica en señales de poder vivificador. Los árboles se despojan de sus hojas solo para vestirse de nuevo verdor. Las flores mueren para brotar con nueva belleza. En cada manifestación del poder creador se afirma la seguridad de que podemos ser creados de nuevo en justicia y santidad de verdad. De ese modo, los mismos objetos y las funciones de la naturaleza que tan vívidamente nos recuerdan nuestra gran pérdida, llegan a ser para nosotros mensajeros de esperanza. Por doquiera llega la maldad, se oye la voz de nuestro Padre que muestra a sus hijos por sus resultados la naturaleza del pecado. Les aconseja que abandonen el mal y nos invita a recibir el bien. Amigos, mañana, sábado, tenemos culto en nuestra iglesia. La iglesia Verdades Bíblicas se encuentra en 3409 Old Herne Road. Les invitamos que nos acompañen. Va a ser a las 10 de la mañana y si no pueden estar con nosotros en nuestra localidad, les invitamos que nos acompañen en Facebook. Ahí va a estar nuestro culto en vivo. Gracias, amigos, por acompañarnos esta mañana. Conéctense con Jesús hoy. Hagan de eso una prioridad. Que Dios le bendiga. Hagan de eso una prioridad.